Pasado de la cuarta, hasta alguna de las terceras repúblicas se habrá colado, está en la lista de la mesa de los cuchillos largos. En nuestro partido, en nuestra organización, son los jóvenes los que se expresaron en la elección que conformó este inmenso equipo que nos llevará a una victoria el próximo 26 de septiembre. A comprar pargata a los dinosaurios, que lo que les viene es oro, po sabroso. Por tanto destacar la disciplina que tiene la militancia. Si se haya conformado en la historia de la política de algún partido en el país, son 36.604 patrullas bolivarianas, eso te da un promedio de 50 por casi 2 millones. ¿Qué importancia tiene esto para el objetivo que se ha planteado el PSUV de dos más de dos tercios en la asamblea? No solo somos el partido cuantitativamente más grande que haya conocido la historia de Venezuela, no solamente eso, sino que además de que somos cuantitativamente el partido más grande, cualitativamente mantenemos en el ejercicio interno el concepto de la democracia participativa y protagónica. Aquí está permanentemente la militancia, permanentemente el pueblo organizado en el Partido Socialista Unido de Venezuela, siendo consultado participando en la construcción de la democracia del pueblo. Esa es una diferencia sustancial con el carácter representativo, con el carácter exclusivo y exclusor que tenía la llamada democracia de la Cuarta República. Aquí el pueblo participa de forma permanente, participa en su patrulla, participa cuando se les consulta acerca de los candidatos y participa en esto, en la construcción de las finanzas del partido, que son fundamentales para los desarrollos logísticos y sobre todo en esta campaña electoral. Quiero aprovechar la oportunidad de hablar sobre el retiro de la bola Pepsi en Plaza Venezuela. Mucho se ha dicho, ¿qué nos puede informar sobre esto? Fíjense, nosotros tenemos que poner orden en esta ciudad. Esta ciudad le pertenece a todas y a todos los ciudadanos. Esas demostraciones de publicidad afeaban la ciudad de Caracas. Y no sé si te has dado cuenta cómo estamos haciendo un esfuerzo para mantener a Caracas más limpia. ¿Qué opinas? ¿Cómo has visto el casco central? ¿Has visto el casco central más limpio? La Plaza Bolívar, el Boulevard de Sabana Grande lo estamos arreglando ahorita con PDVSA a la estancia, el Boulevard de Catia, el Boulevard del Cementerio, la Plaza Venezuela que arregló PDVSA a la estancia, el Parque de los Caobos, el Parque del Calvario. En solamente un año hemos incrementado en 30% la cantidad de espacio público para el disfrute de los caraqueños y de las caraqueñas. En ese sentido, nosotros estamos haciendo respetar las ordenanzas independientemente de las matrices que ustedes quieran sembrar. Por ejemplo, intentaron sembrar la matriz de que se estaba prohibiendo la venta de licor en el casco central. No, estamos haciendo cumplir una ordenanza que señala que cerca de instituciones educativas o cerca de instituciones gubernamentales no puede haber expendio de licor. Frente a los señalamientos que continuamente nos hacen los vecinos y las vecinas respecto a expendio de licor en la calle por licorería, aquellas licorerías que no cumplan con la ordenanza de que no pueden vender licor en la calle, pues se les está revocando el permiso. Solamente, imagínate tú, 49 licorerías de más de 3.000, excesiva cantidad me parece a mí, que hay en la ciudad de Caracas. Con respecto a las demostraciones de publicidad que hay enfrente de la Plaza Venezuela, pues definitivamente estaban contra el rescate de la Plaza Venezuela, que es muy bonita, quedó por cierto. Y la constitución de un eje turístico, de un eje peatonal que vaya desde el Parque de los Caobos hasta Chacayito. Esa es la próxima etapa, vamos a unir en forma de bulevar desde el Parque de los Caobos para que cualquier caraqueño, cualquier caraqueña, tú inclusive te invito, puedas caminar desde el Parque de los Caobos hasta Chacayito. Se cumplieron con todos los extremos legales, se les notificó que ese tipo de demostraciones publicitarias estaban contra las ordenanzas, que no eran patrimoniales, que afiaban el carácter patrimonial de la Plaza Venezuela, el carácter especial que para nosotros tiene esa Plaza Venezuela y en ese sentido se procedió a retirar. Eso es todo. ¿Y cuándo sería retirada esa publicidad? ¿Y cuándo también entraría en vigencia, digamos, la ordenanza con las licorerías? ¿Me está explicado? No, la ordenanza de las licorerías está vigente hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en este país y en esta ciudad hay gente que estaba acostumbrada a incumplir con la norma, a incumplir con las ordenanzas. Y si tienes dinero o si perteneces a una transnacional o si tienes apoyo de los medios de comunicación privados, bueno, creía que podía hacer lo que te daba la gana. No, todos tenemos que cumplir las normas y todos tenemos que cumplir con las ordenanzas. No, no, no. Cuando ella va a quedar la hora de culer.